Bendiciones en este día. Oro para que la paz de Dios te bendiga y te cubra de una manera especial en este momento. La Biblia dice que cuando nosotros pedimos a Dios, nuestras oraciones y nuestras peticiones evaporan el estrés. Dice que toda ansiedad se va. Y cuando enseña en el libro de Efesios, en la Biblia, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que no estemos angustiados, sino que seamos sabios pidiéndole a Dios. Y va a ocurrir algo que en esto me quiero detener. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podamos entender, protegerá vuestros corazones, vuestros pensamientos, vuestras emociones en Cristo Jesús. La paz de Dios es un regalo que la gente que no vive en la fe no la conoce. Pero ahora la vas a empezar a conocer y la vas a disfrutar de una manera especial. La paz de Dios es tan poderosa que nos sostiene a nosotros. Los que no tenemos fe o no teníamos fe, entendíamos que la paz que nosotros teníamos era cuando estaba todo perfecto afuera. Cuando lo tenía todo más o menos ordenado, nadie me estaba gritando, no me faltaba plata, no le debía nada a nadie, tengo un poco de paz. Pero cuando Jesús habló con los discípulos, les dijo, yo les doy mi paz, pero yo no la doy como el mundo la da. Así que no tengan temor, no tengan miedo, porque mi paz es diferente. ¿Y en qué consiste la diferencia? En que la paz de Dios es sólida. Y en vez de estar cuidándola como un globito que puede explotar, una burbuja que puede explotar en cualquier momento, la paz de Dios me protege a mí, te protege a vos. Cuando le pediste algo a Dios, sentís paz y sentís que estás protegido y sentís que nada puede quebrar esa bendición y ese favor de Dios y que esa respuesta está en camino. Y te quedas tranquilo, el problema sigue ahí, pero ya no sigue acá, ya sabés que Dios te está resolviendo. La fe activó esa paz de Dios, por eso le pediste a Dios y la respuesta es paz. Y esa paz es tan poderosa que no se mueve aunque tengas problemas afuera. Y esa paz dice que protege tus pensamientos, protege tu corazón, o sea, en el corazón nuestro, no estoy hablando del órgano cardíaco, estoy hablando de nuestro ser interior, protege tus emociones para que tengas, vayas a dormir tranquilo, te saques la angustia, no te comas las uñas, para que protege también tus pensamientos, que a veces nos entran así como en un círculo sin límites, ahí que no para nunca, y protege tu espíritu, protege tu alma para que tengas descanso y reposo. Algunos no entienden la profundidad del llamado de Jesús cuando dijo, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Te animo a que recibas en este momento la paz de Dios. Oro ahora por vos, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre tu alma, tus pensamientos, tu corazón, en este momento, y se evapore el estrés para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si sentís que la paz todavía no se afirma del todo, yo te invito a que le cuentes a Dios cuál es tu problema, que le levantes a Dios las peticiones que tengas que hacerle, y cada vez que activas peticiones en esa área va a venir la paz de Dios. Y si no la sentiste porque tu pensamiento está rebelde y no quiere tranquilizarse, decirle al Señor, dame esa paz que viene del cielo, esa paz que me cuida, me sostiene y me guarda, y vas a empezar a vivir tranquilo, en serio, lo vas a ver en el nombre de Jesús.